de Palos, esta es la calle o avenida Learte, es la principal de aquí del barrio y hay historias de sobra de los distintos comercios, de los hechos delictivos que van ocurriendo en esta zona, como en todos los barrios de Córdoba, ¿no? Y ahora estamos aquí en la barbería del barrio, esta barbería que ayer a las cuatro y media de la tarde fueron víctimas del robo de dos ladrones que andaban en motocicleta. Estamos aquí con Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, abrían, levantaron la persiana y se metieron con dos de los que trabajan aquí. Claro, abrían dos de los chicos, ya estaba baja la persiana, no alcanzaron a abrir la puerta que frenó una moto y los metió para adentro, no sé si vamos a pasar. Bueno. ¿Los metió aquí adentro del negocio? Bueno, los metió acá, tenían un arma, así que bueno, les dice que vayan, prácticamente los encierran en el baño y bueno, se quedaron acá, sustrajeron absolutamente todas las herramientas. Nos han dejado básicamente algunas tijeras únicamente, pero todas las herramientas nos han llevado aproximadamente 24 máquinas. Realmente nos han dejado nada para trabajar. Hoy levantamos la persiana y no sabemos qué hacer, básicamente, o sea, no podemos trabajar. Sebastián, ¿cuántas personas trabajan en este lugar? Estamos trabajando hoy en día cinco personas. Bueno, había un sexto chico que se fue por cuestiones familiares, pero entre cinco y seis personas somos los que estamos acá casi todos los días. Hay que decir que actuaron con violencia, porque si bien a uno lo toman aquí y el otro pasa para aquel lado, fíjense, es un salón pequeño y lo meten allá dentro del baño y así lo mantienen durante un rato. Y ayer estuvieron en un rato, habrán sido unos cinco, no, un poquito menos, tres, cuatro minutos, pero tuvieron tiempo para llevar todo. O sea, todas las máquinas entraron con una mochila, no sé si fue algo premeditado, que esperaban a los chicos que estaban por abrir, pero no han llevado los celulares a los chicos, el celular del local, una netbook del local, las máquinas. O sea, no han tenido tiempo para hacer, cuatro y media tarde, y lamentablemente es una avenida que también es hora, no hay mucho movimiento, pero, por ejemplo, los chicos justo al frente tenemos otra barbería, que estaban abriendo también en ese momento. Y, bueno, también entre gritos y esas cosas pudieron salir corriendo, se fueron rápido en la moto, pero a uno de los chicos que abrió, o sea, no solo llevaron todas las cosas, sino que le vieron la llave a la moto y también le llevaron la moto. Así que, fue básicamente, nos cortan las piernas, nos cortan las piernas. Claro, lo que también advertíamos, Sebastián, que vinieron a buscar algo específico, o sea, algo sabían, porque se llevaron justamente lo de más valor. Así es, lamentablemente se dio lo de más valor, no sabemos, yo creo que no tienen ni idea del valor que tienen las cosas, porque sabemos cómo se maneja por ahí la delincuencia, te roban un celular de 100 mil pesos, te roban los cinco. Pero vos decís que lo terminan regalando a... Tal cual, tal cual, terminan regalando, pero ahí es una herramienta. Incluso tienen un poco más de valor del valor peso que tiene, porque, bueno, es lo que nos sirve a nosotros para trabajar todos los días, para llevar el alimento a nuestra familia. Hay chicos acá que tienen familia, que mantienen hogares. Entonces, bueno, realmente estamos... Si hoy viene alguien a hacerse atender, ¿no tienes esos elementos para que vos puedas darle el servicio? Lo básico te lleva. Hoy en día no tenemos para atender. ¿Y qué van a hacer? Y, no sé, vinimos a abrir una persiana y, nada, vinimos a ordenar un poco, a limpiar, a ver qué podemos hacer. Hemos largado una colecta por redes sociales, en la que, bueno, hay gente que nos está ayudando, varios colegas nos han ofrecido máquinas, ayuda. Entonces, bueno, trataremos de organizarnos, a ver, en el transcurso de hoy, para ver con herramientas que nos presten, con herramientas que nos donen, vamos a poder arrancar de vuelta. ¿Y cómo hacer a aquella persona que tiene algún elemento que les pueda prestar o...? Bueno, no sé si puedo dar algún número de teléfono. Bueno, dale. Bueno, 3513... O la red social, me dicen, de la producción va a ser más fácil para que se comuniquen con ustedes. La red social del local, acá es la barbería del barrio 10. Ahí, bueno, sale el logo del local. Por ahí se ha comunicado mucha gente, que se ha puesto a disposición extra, como te decía, con máquinas y herramientas. Así que, bueno, veremos en el transcurso de hoy cómo nos acomodamos para, por lo menos, poder arrancar mañana. Vas a ver que la solidaridad de la gente les va a permitir trabajar. Hay una grabación, aquí lamentablemente no tienen cámara, ¿no? No se puede ver los otros. No, no, no. Hay una camarita que estaba filmando, no estaba grabando nada en el momento, así que... Lamentablemente no nos quedó nada. Hay una sola filmación del barrio, pero que se ve que pasa un video de medio segundo que pasa una moto, no es nada que podamos aportar mucho, digamos. Bueno, ¿el equipo cómo son los nombres de los que trabajan aquí? ¿Nombres de pila? Bueno, aquí está Agustín, Maxi, Seba, Alexis y está Tino. Gracias. Así que, no, por favor, gracias. Para ese equipo de laburantes que les robaron las herramientas, ya tienen ahí la red social, aquellos que quieran ayudar, porque evidentemente, como decía Ale, cada día tenemos una historia diferente, ¿no? Hoy la historia de la inseguridad le tocó a estos cinco trabajadores de aquí, de este lugar, de la barbería del barrio. Les llevaron las herramientas y seguramente no la van a poder recuperar, pero alguien puede dar una mano, puede ayudar para que estos sillones estén ocupados y vuelvan a trabajar. Volvemos a ustedes. Claro que sí, Luchi, por supuesto, por supuesto, porque es el trabajo la forma, pero imaginen ustedes, saquen la cuenta, ¿cuánto tiempo les va a llevar poder recuperar lo que les llevaron en un ratito? Porque todo lo que les llevaron se fue construyendo a lo largo del tiempo y del trabajo. Ese es el problema, que ahora va a ser mucho el esfuerzo que van a tener que hacer para recuperar lo que necesitan para poder seguir trabajando.